Que no se gana siempre, pero aprenderás Que no hay camino fácil que pueda hacer llegar Y aunque entre tanta gente a veces sentirás Que nadie hay que confiarse, mamita me dijiste Mamita me dijiste, sí, sí, sí mamá Tú tenías razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todo no será suficiente Y ahora lo sé Que nadie ponga precio a tu compañía Y nadie te limite, me decía Sí, sí, sí mamá Sí, sí, sí mamá Tú tenías razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todo no será suficiente Y ahora lo sé La gente que pide y no aporta Que solo la plata le importa Que sin cuchillo te corta La gente media muerta Viven para atrasarte No los dejes pararte Pasos amigos, no quiero a ti Voy a divertirte hablando de mí Yo no me olvido de lo que hiciste Dale, te fuiste, ya me entendiste La verdad ya aguante demasiado Y ahora es pasado Muévete a un lado Loca Me están volviendo loca Que no se gana siempre Pero aprenderás Que no hay camino fácil Lo que puedas de llegar